amigos qué tal bienvenidos a este su canal chip don el día de hoy les traigo un modelo de reloj bastante interesante me acaba de llegar este es el modelo narmie que vienen dos presentaciones ya se los voy a mostrar es una mezcla como entre camouflage bastante interesante este reloj está muy padre muy bonito y económico este reloj contiene pues las funciones básicas de cualquier reloj digital pero en el tema de la luz bueno aquí primero tienen hasta les digo de la luz que primero tiene pues normal lo que es la hora cronómetro alarma y tiene lo que es este para ajustes de ahora y bueno en este caso tiene lo que es las luces los voy a poner así ahí está mira para que lo vean tiene una gran variedad de lucecitas que lo van a cambiar miren ya pasó a verde y de verde nos pasamos a lo que es rojo luego nos pasamos a parecer otro azul naranja violeta violeta o morado blanco y luego viene este miren hace un mix de todos los colores de leds y cuando busquen la hora en la noche eso va a parecer así una onda medio discotequera no no se crean y después pues ya lo pueden cambiar a una sola estática como ven es un reloj muy sencillo pero está muy bien los materiales son bastante resistentes la correa es de plástico como pueden ver acabados lo que es el bisel también es de plástico el vidrio es de rocina o cristal como quieran mencionarlo no tenemos el broche que es de villa que lo pueden ver y bueno tenemos contamos con 30 días de garantía para este producto enviamos a toda la república mexicana únicamente a lo que es domicilio esto les va a llegar a la comodidad de su hogar y este pues miren ahorita pues no hagan filas les repito no hagan filas no se arriesguen en la calle porque muchos dicen y donde este donde entrega estos nosotros vendemos por lotes estos lotes los manejamos por un método que se llama el dropshipping entonces cuando un cliente nos hace una compra nosotros hacemos el pedido y lo mandamos a su a su domicilio ahorita pues ustedes pueden verlo no los temas de inseguridad de todo eso preferimos pues cuidar a nuestros clientes y que les lleguen pues sus productos a la comodidad de su casa entonces este pueden preguntar por disponibilidad ahorita tenemos estos dos colores que es este naranjita con azulitos y negro y tenemos también este otro que es amarillo con azules y negro entonces pueden hacer su pedido aquí en la descripción del video viene una liga de whatsapp donde nos pueden contactar se pueden dar de alta para que les siga llegando información de los productos que nos van llegando pueden pedir información de costos tanto del producto como de los envíos y también les podemos mandar catálogos si ustedes quieren que les mandemos nuestro catálogo con mucho gusto y pues seguimos a sus órdenes muchas gracias por su tiempo y este recuerden también conviénelo con ropita chida ¿no? un relojito con esta pelita amarilla queda muy bien entonces este pues seguimos a sus órdenes y gracias por sus compras que tengan un excelente fin de semana chao Gracias por ver el video.